Hola guapas y guapas, bienvenidos a mi canal, si no me conocéis soy María y te invito a que te unas a nuestra pequeña familia Me he desayunado, me he duchado y ahora estoy en el baño, que me voy a maquillar, tengo un sueño acumulado que no es normal En el vlog de hoy tenemos una visita express a Cantabria, tengo que acercar a mis padres a hacer una cosita Y después conduce la mendalera, ahora me he hecho la cremita esta, me he pasado de acuerdo Lo bajito porque he hecho las novedades de la mañana y mi novio está en la cama Se me está acabando la crema ya Oye me he levantado, dolor de garganta, mocos en plan de la garganta, no sé, no entiendo Tiene cosas que más odio que el dolor de garganta, es como cada vez que tragas con las putas amaginas Te clavan aquí, no sé, alfileres Y mocos, también tengo mocos Tío, pero es por el clima, porque no es normal que llueva, pero te haga calor Pero luego te haga un poco de frío O sea, el tiempo es que está fatal, fatal y nos estamos moviendo locos Y el cambio de tiempo me afecta siempre mucho El dolor de cabeza y así, últimamente todavía más Os enseño los productos rápidos porque ya sabéis que os enseño en otros vídeos El corrector, que se me está terminando, por cierto Este corrector me va bastante bien, pero me apetece probar uno Ahora, opa Con el fijador de mix Mojamos la esponjilla y lo fijamos Estoy súper contenta porque voy a ver a mis sobris Porque hace mucho que no les veo Claro, ellos viven en Cantabria, ¿sabes? Entonces, pues no les veo todos los días Y encima, hace poco así los cumple de la peque Bueno, de la mayor, en verdad, porque el nene es más pequeño Y nada, le compré un modelito así súper chulo Sin que ir a vía Porque, a ver, es que tiene 6 años, ¿sabes? Pero es que dije Es que no le voy a comprar ningún juguete Porque es que tiene tropecientos juguetes Encima se acaban de mudar Y yo digo, me van a llenar otra vez la casa de trastos, de juguetes Pues mejor ropa Porque juguetes ya lo han regalado, ¿sabes? Entonces, pues yo prefiero regalar la ropa Porque sé que lo va a necesitar más Al final, los juguetes es que Luego, prima, siempre se juega con lo más básico Con lo más simple Y te gastas un dinero en los juguetes para nada Seguimos con el colorete de Shiglam Que no puede ser más genial, o sea, de verdad me encanta Encima es que Tiene así como un efecto de glow Súper bonito Y luego la brochita esta de Shiglam también Que es la patita de gato Es súper bonita Mira ¿Sabéis el efecto que hace? La verdad que Shiglam Marca cosmética Super low cost Y es increíble Acabo de acordarme que hoy empiezo con la sección de Un outfit Inspiración de outfit al día Durante todo el mes de noviembre O sea, locurote Si no te quieres perder nada Te dejo por aquí mi Instagram Que es por donde lo subo En Reels Y nada, pues echa un vistazo A ver si te mola Y te invito a que me sigas Si quieres tampoco te lo veo No hay cosa que me arrabia Mira y dice Esto O sea Por favor Los polvos Utilizamos los polvos del Mercadona Hacemos la forma con el 3 Primero siempre acordaros De utilizar productos en crema Y luego productos en polvo Fijador de cejas Este de Maybelll Nos falta el rim Pero me voy a vestir primero Ya me he cambiado Pero esto es provisión de amor Y ahí tengo que ir ahora a casa de mis padres Voy a ponerle otra jugadera y otra pantalona Porque es con lo que iba a ir Es mejor rimas del mundo Este De más No se va a hacerme en el pelo Madre mía Que preguntas Igual digo a mi madre que me haga una trenta Porque Esto es tan indomable Me encanta el día que hace Sobre todo porque No llueve A mi me encanta cuando chico en Rusia Hola Pues nada Me voy a buscar a mis padres Bueno de hecho Ya os he dicho que tengo que subir a casa Que ahora mismo se me había olvidado A cambiarme de ropa Y nada Y cojo más rumbo para cantar Vamos que nos vamos Y ahora os voy a enseñaros una cosa Que es un paquete Que fui a recoger ayer Que es lo que me había pedido para la charla ¿Os acordáis? Tenía 15 días para ir a buscarlo Y ayer fue el día 14 Pero como no tenía prisa Como la charla ya había sido Y eso era para eso Pues lo fui a recoger ayer Mirad Me cogí este La verdad que es súper mono Pero no sé si me va a quedar bien Me cogí una talla S Porque no había M's, ni L's, ni nada Y como homogía Pues me cogí una S Es así Por delante tiene el piquillo Y por detrás es sin más banda Y me costó 9,99 Y eso ya es del Stradivarium No lo tengo que probar Ya hemos llegado Ya estamos en Cantabria Voy a coger las cosas del coche Voy a coger mi bolso Púmalo He tenido que pasar por ahí Con el coche que está todo inundado Y claro Mi coche es súper pequeñito Y digo A verás me ahogo Pues voy a hacer un caravana tour Porque mis heitas tienen Una caravanita chiquitita Que es súper viejita Pero ellos me han hecho todo nuevo Y es una caravana Que me parece que está preciosa Así que os la voy a enseñar Bueno pues ya cuando entramos Tenemos la cama de mis padres Que es súper súper chula Es grande además Por ahí tiene pues eso Almacenaje Y tal Para guardar cositas Luego por aquí Esta es la puerta del baño Que es una puerta de granero Súper bonita Entramos Esto y cuatro También lo hicieron ellos Cogiendo unas hojitas Y pues eso Cogieron un marco Y lo pusieron ahí Pues para reutilizarlo El espejito Con la lamparita Una baldita Para poner cosas Pues necesarias Los cepillos Los cepillos La plantita del Ikea Por aquí también Más cositas pues para guardar Almacenaje Y el baño Evidentemente Luego por aquí Tenemos un espejo Y luego por aquí Pues más armarios Para guardar ropa Detrás tenemos la cocinita Así chiquitina Súper mona Luego por aquí Tenemos lo que sería Mi habitación Por aquí Este sofá Que lo hizo mi padre A mano Que se abre Es un sistema Que se abre Y se hace como Otra camita Pues eso Esto de aquí atrás También lo pusieron ellos A ver Es que todo lo han hecho ellos A ver Pero Eso lleva un curro Esto de aquí Pues eso Lo mismo Un cuadro también Hecho a mano Y esto es una cajita De vino reutilizada Puesta Como si fuera una baldita Y luego eso Haciendo efecto De mesilla de noche El ventilador Porque en verano Nos morimos de calor Y pues por encima De la camita También tengo Más armaritos Y eso Y debajo de la cama También hay más almacenaje La verdad es que se puede Vivir aquí perfectamente Porque es una casa Súper súper bonita Pues daban lluvias Y hay un pedazo de sol Que me estoy torrando Ahora mismo Encima ahora ya enseguida Van a llegar los peques Tengo muy bien De ganas de verles Me encantaría Que estaría aquí también Mi novio Pero el pobre Estaba malito Entonces No podía venir Y pues nada Enseguida ya Les veréis por aquí Pero bueno ¿Qué tienes ahí, Gordi? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Diles cómo se llama Kitty Kitty ¡Ay! ¡Qué bonita! A ver Ven Toma, toma Toma Esto Es pintando por fuera Del labio Ah, por aquí, ¿no? Eso es Todo lo de fuera Así Me voy a hacer esto Porque es difícil Porque es que yo también Me salgo, ¿eh? Yo no sé Pero luego no tengo Para borrarlo, ¿eh? Yo no me salgo Y luego este es el pintar No me salgo Yo también voy a pintar Los labios Mira, me voy a hacer yo Un cachito Y tú sigues Vale Tienes que seguir por aquí Un poquito Pero píntame los labios Píntame aquí Píntame los labios ¡Haz esto! ¡Geray! ¡Pero que así no! Ya sé lo que es ¿Qué es eso? ¡Hala, aprende inglés! ¡Uh! ¡Aprende inglés! ¿Tú y yo? En verde Es como los del... ¿Y esto? ¿Para qué vaya con eso? A ver, ¿qué es eso, gordi? Tenía que poner la sudadera Porque me estaba quedando Ahora un poco fresqui Lo que os digo O sea, es que te vuelves loca Con este tiempo Hace calor, sol De repente frío Y ya sé ¡Muy, huevito, mía! Me hacha bien Mía Hueito Pero esos los echamos aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Ahora tengo penita Porque ya he dejado a los bebés Y hasta dentro de unos días Pues no les voy a volver a ver Acabamos de llegar a Portu Ya Ya hemos llegado He dejado mis aitas Y nada Está yendo a... A donde mi novio Y a comer Ahora voy a recoger Toda la ropa que tengo en la silla Porque en todas las habitaciones Hay una silla Que es La silla Esa silla que te encuentras Por el medio Y dices ¡Ay! Mira, qué armario Y te pones a poner Pues todas las cosas ¿No? Toda la ropa Porque absorbe la ropa Forever, forever Forever